Hola, muy buenos días. Estamos aquí pues con Chabelo y pues le buscamos un músico que ya es profesional en guitarra, en eléctrico y así acústica. Pues ahí está viendo los puntos que le está enseñando a Chabelo porque la verdad él sí le hay un poco, pero dice que sí le cuesta. Entonces está viendo cómo son los cambios de primera. Tenemos también a la niña que está por atrás. Bueno, pues vamos a ver ahora sí. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Hay una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Y ya te voy a hacer tus calzones. 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 No sé si hay uno, pero así es cuando uno está aprendiendo. Porque la verdad que no... Los instrumentos, por muy fácil que se vean, son un poquito costosos. Porque la verdad que siempre cuesta un poquito, ¿verdad? Ya, pero si uno tiene la intención buena de poder hacer hasta hablar la guitarra, yo creo que se llega a hacerlo bajo. Ahí. Pero no... Pero de que sí... Te quiere levantar el dedo que no topa esta cuadra, ¿sí? No te duele. Bueno, ahí está el chabelo. Va que... ¿Duelen los dedos, chabelo? Sí, duelen. Es que la guitarra no es nomás... Ponerla de ganas, vamos a ver. Tocaba un vals. Va... Cantá y lo pones... Ya conforme vas cantando, pasas a segunda. A ver, te enseñó aquí el... ¿Dónde queda la segunda ahí? Sí. El primero es donde está. Entonces ya está brincando en el... En el otro punto ahí. ¿Aquí? Ajá. Eso es lo que tienes que ir viendo vos, bien, bien. Ahí está el que le he cruzado. Ahí tú te cruzaste. Ahí está el jefe enseñándole. Déjenselo. Ahí está ahí. Antonio Aguilar está aquí. Sí. No, en primer lugar ni le he preguntado ni cómo se llama. La verdad que sólo lo... ¿Cómo te llamás vos? Ya ni me acuerdo tu nombre. No. Carlos Roberto. Carlos Roberto. Bueno, está Carlos Roberto. Va, pero vos sos de los huarca, va. No. ¿De los huarcas? No. De los huarcas de... Ah. Es que vos sos la mera mata de los huarcas, va vos. Sí. Sí. Ahorita me acordé, pues. Sí. Es que hay muchas familias, sí, que tenés que son huarcas. Sí. Pero pongamos vos sos... Vos sos el más mayor que todo, ¿eh? Pero tu papá ya no vive. Ya no. Ya no existe. ¿Ya no? Ni tu mamá tampoco. Tampoco. Ni tu mamá. Sé que la familia huarca ahí dependió de ustedes, va. Sí, puede. Ya nosotros dependemos. Tu papá y tu mamá, ya ustedes son los hijos mayores. Todos los que están ya son como sobrinos o no sé qué. Sí, ahí están. Bueno, así como lo ven amigos aquí, pues la verdad aquí están viendo lo que es. Este es el mera, la mera mata de los huarcas porque ese es... De ahí dependen todos los. Familia huarca. Él es el más mayor de todos. De ahí todos los que ven son familiares que ya... Tíos, sobrinos, demás. Pero él son de los meros... ¿De dónde vinieron ustedes cuando llegaron aquí? Al jabalí. Yo soy de ahí. Yo me traje ahí como de Amas. ¿De dónde? Aquí del... Bueno, mi papá era de Oriente. ¿De Oriente era tu mamá? Mi papá era de Oriente. Sí, pero se conocían con mi mamá en San Lucas. ¿Y San Lucas se vinieron para el jabalí? Sí, de San Lucas se vinieron para... ¿Pero vos ya venías ahí todavía? Ah, pequeñito. ¿O no había nacido todavía? Pequeñito me trajeron de ahí. ¿De cuántos años? Me trajeron como de año y medio. Ah, estabas pequeño. Sí me decían ahí que año y medio me trajeron de allá. ¿Vos y cómo hiciste para aprender la guitarra? Pues la intención. ¿O sea que vos tenías ganas de...? La intención de aprender. Compré una mi guitarrita y va con más. ¿Así como está haciendo el patojo? A mí hasta las 12, 1 de la mañana me acostaba por aprender. ¡No hombre! ¿Por llegar a aprender? Por llegar a aprender. Porque yo un rato para otro no se aprende. ¿Qué? Ah, entonces patojo está diciendo que le falta bastante. Ah, no patojo porque a hombre no le falta. Ni más que no te dormías por aprender la guitarra vos. Me llamaba eso. Esa hay buena intención de aprender. ¿Pero nunca te integraste en un buen grupo? Pues no. Nada más así lo estamos pasando. Estoy colmando Jorge ahí siempre. Pero sí, yo miro que sí puedes tocar la guitarra bien vos. Yo miro que le agarras con ganas. Mira, yo puedes sacar música, requintear y... Mira pues, la guitarra es muy bonita vos. A mí me gusta más la guitarra esa. ¿La guitarra? Porque es guitarra. Me gusta bastante. No, si la guitarra aprendiéndolo bien. Mira vos, calidad es bien bonita. Segue bonita. Sí. Segue bonita. Pues mira que bueno vos. Pues la verdad que nosotros buscando estábamos ahí a ver quién le echaba la mano aquí al patojo. No, porque la verdad que él tiene ganas también. Todos tenemos la oportunidad. No hay que aprender vos. Porque nadie nace ya que uno ya lo sabe. Aunque uno tenga ganas, como decís vos tenías ganas. ¿Pero por qué te llegaban hasta las dos de la mañana? Por aprender. ¿La ganas de aprender? Por aprender. ¿Pero nunca decías vos que con esto voy a tirarme a un grupo musical grande? No, no. Y con esto tal vez va a ser mi vida de salida pues. No, yo por ahí estoy igual. ¿Todo el tiempo estás? Incluso que ni guitarra ve. Ya ni, yo creo que ni guitarra puedes comprar todavía. No, no pues. No puedes comprar guitarra. Te quiere ganar vamos. La pobreza si es bien jodida vamos. ¿Y ahorita qué trabaja? ¿En qué trabaja vos? Ahorita nada más en el tiempo de Zafra. Ah, en el tiempo de Zafra. Ya mero va a empezar en un mes. ¿Y eres todo? Falta un mes. No, pues. La verdad que aquí tenemos al Huarca, un Shai. Lo vamos a poner que le enseñe aquí al Pato. Porque la verdad que fuimos a buscar a aquellos de los Zacarías que están ocupados. Eh, pues. Yo creo que buscando otro más especialista de guitarra. Pongamos va. Vos podés todos los puntos de la guitarra va. Y si buscamos otro que pueda más. Yo creo que lo mismo da. Igual da y miren ustedes buscan otro. Pues sí. Pero pongamos porque. Si la persona le va a costar aprender. Ni aunque le pongan uno más mejor. Ni aunque le pongan uno. Aunque le pongan. Lo que le pongan no. El Patojo no está para eso. Le cuesta. Le cuesta. Le cuesta aprender. Le cuesta aprender. Le cuesta aprender. Si porque. Es cierto. Los guitarristas. Los más que profesionales. Porque hacen hasta chillar la guitarra va. Si. Pero. Para aprender tiene que ser así. Si. Pongamos así. Normal. Es así. Si puede porque. Porque si uno paga un. Un estudio de música. Y no se le queda. No se le queda. Solo va a estar gastando y. Como ahí es pagado. Es pagado pues. Es pagado. Cobran. Y yo digo que. Tal vez un día uno tiene como pagar el estudio de música. Pero que ya sabe un poquito. Ya sabe. Ahí sí. Digo yo. Entonces ahí pues. Si puede. Es cierto. Pues. Bueno. Entonces ahí tenemos a. Al Huerta. Bueno. Entonces ahí tenemos al maestro. 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 No sé cómo le dicen a la música. Pero la verdad que si. Él. Se lo avienta bien con la guitarra. La verdad. Pues ahí enseñándole a Chabelín. Sacale música a esa guitarra. Vamos a ver. Como requinteado. Cáceres. Toca. No sé. Fácil se mira más. Ahí son los dedos o son los dedos. Sí, pues los dedos son los que trabajan y la mente. Los dedos y la mente. Yo cante yo que es más fácil tocártelo así como un piano o una organeta, ¿cómo se llama eso? Organeta. Yo cante yo que es más fácil una de esas que una guitarra. Bueno, pues Chabelo, ahora te toca el turno. Yo cante yo que se debe enojar Huarca y lo va a cospear, hija. No, porque aflojas el dedo se te va a destrabar del gozo, te va a caer puro trapo. Tienes que pensar, pero tienes que pensar duro. Digo que debe estar nervioso, Chabelo, por eso. Tienes que pensar duro la cuerda para que te suelte. Tienes que bajar lo que es primero, segundo y tercero. Pero ahí te contaste, güey. No digo, güey, que este Huarca va a tener que traer un martillo para aflojarle los dedos, Chabelo. No es que tocar guitarra, no es nomás vos, yo aquel día probé. Yo la vez pasada estaba aprendiendo en el martillo. Vaya ponerte ahí a ver que si puedes algo. Bueno, entonces voy a dejar este video aquí, muchachos, aprendiendo a tocar guitarra aquí. El Huarca le está enseñando a Chabelo. Hasta la próxima.